Buenas tardes, que bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, resaltó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que asegura el turismo dominicano es seguro. Asimismo, valoró el rol que ha tenido el empresariado dominicano en la iniciativa gubernamental para desmontar la campaña de descrédito contra el turismo en República Dominicana, una de las principales fuentes de ingresos del país. El funcionario fue entrevistado al término de un encuentro convocado por representantes de la cúpula empresarial preocupados con informaciones difundidas últimamente en las que se cuestionan los niveles de seguridad ofrecidos a los turistas que visitan la República Dominicana. En una hora volvemos con más información, siga en sintonía con nosotros.